En esta vida hay personas que atormentan y otras que son atormentadas. Una historia conmovedora sobre el amor más grande. Nunca había hecho nada por nadie hasta este momento. Desde ahora yo seré tu madre y tú serás mi hija. ¡Mamá! ¿Hasta dónde llegarías por ayudar a un niño? Madre, gran estreno el martes 11 de enero a las 10 por Univisión. ¡We wish you a Merry Christmas! ¿Llegó la época? ¡Oh, oh, oh! ¡Es Navidad! ¡Es Santa Cruz! De regalar y recibir. ¡Pijama de la América! De celebrar y compartir. Es la mejor Navidad de todas. De disfrutar la ducha. Del calor familiar. ¡Son los Reyes Magos! ¡Casi me rompo mi Merry Christmas! ¡Préndete espíritu navideño con Préndetv! Esta noche, La Rosa de Guadalupe cede su espacio a la película How to be a Latin Lover. Pero este lunes, un error por descuido le cambiará la vida por completo. Conmigo no cuentas porque yo no voy a ser papá de ningún chamaco. Y la presión de los demás. Las jóvenes de tu clase nunca salen embarazadas fuera del matrimonio. Podría empujarla a hacer algo que ella se arrepentirá. Nos vamos para salvar mi cuarto. Para salvarte a ti. La Rosa de Guadalupe, lunes a las ocho, por Univisión. Al soltero sin compromiso, la vida le cambió de la noche a la mañana. No es posible. ¿Crees que vas a poder? Les juro que voy a hacer todo mi esfuerzo para cuidarlas bien. Y la persona menos imaginada... ...podría ser su salvación. Al parecer ya nos estamos entendiendo más. Mis hermanitas necesitan un hogar. Ayúdame a construir ese hogar que merecen. Soltero con hijas, gran estreno el lunes 24 por Univisión. Esta noche, La Desalmada cede su espacio a una programación especial, México de mi corazón. Pero regresa este lunes. Voy a terminar algo que tengo pendiente. Él y Fernanda van a pedir no a verlas. No voy a estar nada, pero hay que restar. ¿Cuál plan? ¿Escapar juntos? Pero el amor estará sentenciado. Estará sentenciado. ¿Vas a decirme que estas fotos son mi imaginación? La Desalmada. Últimos capítulos. Este lunes a las 10. Y su gran final. El lunes 10 por Univisión. Noticias Univisión presenta. Asalto al Capitolio. La democracia a prueba. Directamente desde Washington, D.C. Al año, policías y congresistas. Testidos de primera mano recuentan el caos de Sevilla. Ahí podría perder la vida. Podría suceder de nuevo. Este jueves. Dice dicho, no hay mal que endurecer.